Los buenos libros, el manga, las películas e incluso la política solo tienen en común una cosa, una historia que puede partir el alma. Estás escuchando a las partículas elementales y a su conductor, Andrés Sillo Valverde. Acompáñame a que juntos podamos entregar nuestros corazones a las buenas historias. Por la misma naturaleza de este podcast y por mi manía de contarte tantas historias como sean posibles en cada episodio, me puse a pensar también en algo por lo que me disculpé en el anterior y que hoy siento que más que una disculpa, lo que necesitaba un tema sí era tratamiento, un intento mío, o sea, de su perpetrador, por explicar este fenómeno en el que, la verdad, muchos de nosotros, tú y yo, caemos a veces. La dispersión. La dispersión como un salto continuo de un tema a otro. Y tomando en cuenta la infinidad de temas y las olas y olas de mensajes que estos pueden causar si dos personas se encuentran en la misma sintonía de, precisamente, seguir con estas olas. Pero más allá de esta dispersión mental entre dos personas, me voy a enfocar en aquella solitaria que ocurre 24-7 en nuestras mentes y que casi siempre pasamos por alto. ¿Por qué no enfocarme en la dispersión grupal? Porque, la verdad, para tratar un tema así necesitaría que tú me respondas. Y quizás lo logremos, pero de otra forma. Yo voy a hablar sobre la individual, sobre el soliloquio y el monólogo interior y todo esto que me trae aquí. Y tú, mediante esta reflexión mía, puedes retomar ciertas ideas que ya estoy seguro que tenía sobre este tema. Y así llegarás a tu propia conclusión sobre lo que yo estoy diciendo. Y luego, cuando ya ambos tengamos nuestra propia conclusión sobre el soliloquio y el monólogo interno personal, podemos pensar, ambos en una explicación para esas olas de las que hablé más arriba. O claro, podemos no hacerlo y solo dejarlo ser. Entonces, para hablar de la dispersión, voy a utilizar la dispersión. El sábado iba viajando en el Metropolitano cuando vi en una esquina de la avenida Alfonso Garte, tras todas esas gentes con media cara tapada, una nueva pizzería. Yo, por supuesto, amante de la pizza, tuve que reparar en ella y en su cualidad de única, pues en una avenida tan concurrida y en la que ya abundaban pollerías, salchipaperías, chifas y locales comerciales, nunca había visto una pizzería que se especialice en servir solo pizzas. Y entre todo este tumulto, noté que esta pizzería había abierto donde antes encontraba un restaurante de comida marina. Su locación no es nada envidiable, te lo voy a confesar, es una esquina oscura en medio del tráfico y del smog de los motores, justo cercana a la plaza Bolognesi, donde las diversas coasters paran a llenarse de pasajeros con el motor encendido, por lo que uno puede entender que al pedir una pizza ahí, puede que te venga un tanto negra. Pero por supuesto, yo no quiero hacerle mala fama a este lugar en el que no he comido, pero realmente tampoco pensaría en hacerlo. Este local nuevo, pero de seguro ya muy antiguo, ubicado en una esquina comercial pero con una ambientación y ambiente deprimentes, me remitió un poco a mi infancia, y esto lo digo en un tono para nada irónico. Me recordó un episodio particular que pensaba olvidado, o que para serte sincero no le guardaba especial importancia, pues es probable que antes del sábado, la última vez que pensar en él fue en el momento mismo en que ocurrió, o quizás una semana después contándolo a un amigo, o quizás un mes después, pero no más de eso. Me llevó a preguntarme cuántas cosas no estaremos dejando pasar de esa manera, cuántas cosas ocurrirán en nuestras vidas, como una salida, un abrazo o un viaje, que luego de haber ocurrido las escondemos en un lugar de nuestra mente hasta que sin aviso, algo las despierta y se antojan valiosas, como recuerdos invaluables. ¿Alguna vez te lo has preguntado? Este recuerdo en particular fue de mi primaria, cuando mi hermano menor y yo éramos solo unos niños y salíamos de la escuela juntos con dirección a casa, a unas 6 o 7 cuadras de distancia, para lo cual debíamos cruzar un gran mercado. Una tarde, en el camino, vimos un lugar pequeño, en una esquina también, que había aperturado recién. Se trataba de una pollería de medio pelo, a la que la gente iba más que todo para comer caldo de pollo y calentar esas tardes frías de invierno limeño que sabemos que nos calan hasta lo más profundo de los huesos con su humedad insoportable. Pero además de toda esta sopa de pollo, la pollería anunciaba a todo lo grande, con una gigantografía en calidad deplorable, una porción de octavo de pollo a la brasa, con papas y gaseosa a tan solo 5 soles. Corría el año 2010, quizás, quizás 2009 o 2011. Y no era usual por aquí ver una pollería que vendiese tan barato. Y además, apenas sabíamos fracciones, no sabíamos que un octavo era la mitad de la porción normal que se sirve a una persona. Así que apenas lo vimos, buscamos en nuestros bolsillos y encontramos yo un sol y él 50 centavos. Recuerdo que nos propusimos ahorrar e ir a comer una porción de pollo a la brasa un día. Un día, claro, que en casa hubiesen preparado alguna de las comidas que no nos gustaba tanto en ese entonces. Y así lo hicimos. Creamos un plan y el viernes de la semana entrante pudimos sentarnos, pedir al hombre que atendía en la caja dos octavos de pollo y entregar moneda por moneda en la palma de su mano, como antes se hacía. Luego recibimos unos platos que a comparación de nuestros diminutos cuerpos eran gigantes. Eran una pierna huesuda y media porción de pecho con papitas grasosas y casi marrones. Ambos lo disfrutamos mucho y fue un momento que, quiero pensar, fue tan importante para él como para mí, pues habíamos hecho un plan de ahorro, habíamos tenido un objetivo en común y lo habíamos logrado. No se quedó solamente en el plan, logramos nuestra meta de comer ahí. Y fue bastante pronto, como ya les dije, fue apenas una semana y día lo que nos tomó. Pero pese a que fue tan importante, ese recuerdo se había bloqueado de mi memoria y no lo volví a tener hasta que vi esa pizzería en Alfonso Ugarte. Y si lo volví a tener en algún momento en el pasado, también esa ocasión en que lo recordé ya se me ha olvidado. Es decir, no puedo ni siquiera recordar cuándo lo recordé por última vez, así que solamente estoy suponiendo que nunca lo hice. ¿Qué habría pasado si yo parpadeaba ese sábado? Si yo parpadeaba o me sentaba en algún otro lado del bus que estaba bastante vacío y no llegaba a ver esa pizzería. ¿Habría tenido esta memoria alguna vez de regreso en algún punto de mi vida o solamente se habría quedado enterrada con muchas otras que siguen ahí y que no puedo recordar? Yo realmente no lo sé y no tengo una idea clara de esto. Sé incluso de gente que no guarda recuerdos de su infancia o que los guarda pero no logra saber dónde y aquello no los aflige en absoluto. Y sé también de otros que los guardan pero que se sienten tan destruidos por dentro como para que estos no signifiquen nada, sino simplemente una imagen o un conjunto de imágenes de un pasado mejor, de un pasado irrepetible y que a comparación de su presente o de su futuro que no les inspira para nada confianza, simplemente les provoca una languidez y una tristeza profunda y tremendas y asfixiantes. No sé si te he hablado alguna vez de Andrés Caicedo. Es otro Andrés que no soy yo pero que tiene una amplia sonrisa y cabello largo como yo. Aunque yo nací en Lima y él nació en Cali, Colombia y él murió a la edad que yo tendré apenas de aquí a tres años. Él fue un escritor como aquello que yo aspiro a ser, pero él no estaba cómodo con la vida. Tenía problemas con mantenerse de pie y tenía que escribir para sobrevivir y se suicidó porque vio demasiado. Esta es una alerta para todas aquellas personas que como él tienen problemas con su estadía en este mundo. Es un tema sensible el que voy a tocar, así que si alguna vez te has sentido agobiado por esta clase de pensamientos o sientes que podrían debilitarte al escucharlos de nuevo, te invito a que adelantes el podcast un par de minutos. Sabes que no tomo los temas durante mucho tiempo, así que dentro de un par de minutos probablemente esté hablando de conejos y praderas en el bosque. Voy a leer una pequeña parte de la nota que le dejó a su amada antes de partir. Realmente no he encontrado el extracto exacto, pues lo tenía en un libro de hace tres años que ya vendí, pero lo voy a hacer porque él fue un escritor muy interesante para mí, que escribía con bastante descuido. No me gusta tanto su prosa, al menos su inventiva, su creatividad en la cuentística, pero escribía con gran descuido sobre todo aquello que le ayudara a sentirse bien. Y esto que leí y que voy a decirte me partió el corazón cuando lo vi por primera vez, cuando yo estaba pasando por unos problemas similares de autoestima y de autoaceptación. Como dije, voy a parafrasearlo. Odio la soledad. Me siento solo y no puedo estar solo. Quiero la compañía de las personas, pero no la puedo soportar. ¿Qué hizo que él no pueda sentirse bien? ¿O que no pudiese recordar el tiempo en que la compañía de las personas era no solo soportable, sino también agradable? Yo me ayudé gracias al dolor que él no pudo sobreponer. Y te voy a ser honesto, no he leído tanto su ficción. Como dije, no me gustó mucho. Compré un libro de su cuentística, pero más allá de un par de cuentos lo dejé de lado. Las cartas que venían en esa edición captaron y cautivaron mi atención y mi dolor. Creo que su dolor era tanto, sus penas tantas y su sufrir tanto que opacaron al mío. O quizá lo consolaron. Como si aquello que yo sentía viajase en el tiempo y el espacio y él se apoderara de ello y lo volviese palabras. Él ayudó a alguien y probablemente a muchos que hemos leído su obra. Y yo quisiera también ser un poco ese tipo de escritor. O quisiera ser el tipo de escritor que me nazca ser, así como a él le nació ser ese tipo de escritor. Y si se me permite vivir mayor tiempo que él en este mundo, yo lo encontraría muchísimo mejor. Me he dispersado y eso es lo que pretendía hacer desde el comienzo. Llevarte por donde sea que mi mente se vaya. Es algo que vengo haciendo ya por tres episodios y sí, me encanta, como te lo he dicho. Casi siempre las historias que cuento o que difundo son un poco como quien le llamaría densas. ¿No? Bueno, pues esto es sí, me gusta sobrecargar las historias y las cosas que digo, para que de esa forma, en cuanto más información exista, sea mayor la probabilidad de que recuerdes algo de esto. El cronista Julio Villanueva Chang dijo en un taller al que fui en verano del 2019, que gran parte de la escritura y la edición de un texto es saber elegir qué es lo que quieres que el lector o el receptor o tú mismo, mi oyente, recuerdes. Escribir es también organizar lo que una persona ha de olvidar una vez que termine esa lectura y también lo que no va a olvidar. Y esto, esto creo que me está llevando a algún lugar. Vamos a ver. Nuestra mente escribe la historia de nuestras vidas por nosotros, la mayor parte del tiempo, desde decide lo que vamos a recordar y aquella otra infinidad de cosas que uno va a olvidar. Este es un proceso muchas veces autónomo, que no cambia a menos que nosotros, desafiando la involuntariedad de nuestras mentes, nos propongamos a recordar ciertos aspectos que normalmente no consideraríamos importantes. Por ejemplo, si sabes que es la última vez que verás a alguien, podrías intentar recordar la ropa que lleva puesta en esa ocasión, la forma en que sus pómulos se hincharon al reírse o que su pie chocó con tu pierna por accidente en algún punto. Todos estos detalles quedarían olvidados si tan solo fuese una salida casual con un amigo al que besa diario. Nosotros mismos somos capaces de elegir lo que vamos a recordar si nos proponemos a ello. Somos capaces de seleccionarlo, de organizarlo y hacer de esa información lo que nosotros más queramos. Y luego, está bien revisitarlo. No creo que exista nada malo en visitar al pasado, ¿sabes? Yo creo que, y siento que no hay nada de malo en ponerte en los zapatos de quien fuiste alguna vez, siempre que sepas que no son tus zapatos y que no te quedes ahí. La forma mayor de aceptación de uno mismo, según yo, que no soy ningún experto en la materia, pero he logrado formarme algunos pensamientos quizá provisionales por el momento. La forma mayor de aceptación de uno mismo es poder volver a quien fuiste, incluso si no te gusta, y poder verte a ti mismo como en una película. Puedes haber sido un personaje que hizo cosas que no debía, que no estaban bien, o que sí están bien y que te enorgullecen, pero ves la película porque sabes que te pertenece, tú fuiste el director, tú siempre has sido el director de esa película. Y sabes que de no ser por las cosas que ese personaje hizo, no serías quien eres actualmente. Hay un vídeo que se supone que es de comedia, en la que están Kobe Bryant y Kanye West, y en la que Kanye West le pregunta, ¿cómo puedo ser un mejor músico, Kobe Bryant? Y Kobe Bryant le contesta, ¿eres un animal distinto, pero la misma bestia? Y Kanye West le contesta todo confundido, porque sí, en primera instancia no tiene sentido. Yo he visto ese vídeo varias veces antes y siempre he creído que no tiene sentido, y es por eso que me hace mucha gracia. Pero hoy, y solamente pensando en esto, se me ha ocurrido que quizás sí tiene algo de sentido. Eres un animal distinto, pero la misma bestia. ¿Cómo puedo vender más discos siendo yo mismo? Tienes que ser un animal distinto, es decir, cambia de estilo musical, cambia de banda, cambia de lo que sea necesario que tengas que cambiar. Pero sé la misma bestia, ponle las mismas ganas, ponle el mismo amor que tienes, pero intentando fórmulas distintas para poder llegar a tu meta. Quizás sí tiene algo de sentido este vídeo gracioso. Entonces, podemos ser un animal distinto, podemos ser una persona distinta a la que fuimos, pero tenemos que ser la misma bestia, ponerle las mismas ganas a las cosas y la misma potencia que siempre le hemos puesto a las cosas que realmente queremos. Podemos volver a ver una película mala de nuestra infancia que nos hacía mucha gracia, y que ahora encontramos un tanto bochornosa. O podemos volver a una canción que representaba nuestro sentir durante mucho tiempo. O a un libro que cuando lo leíste por primera vez, te pareció una obra maestra, pero que ahora mismo ya no lo consideras así. Puedes y tienes el derecho de volver porque, aunque ya no seas la misma persona, tú y esa persona que fuiste comparten un pasado, comparten una historia común, y puedes ir a esa historia común como si fuese la casa de un viejo amigo al que solías ir. Visítalo, siéntete cómodo con tu cambio, con tu crecimiento. Siempre que no vuelvas para quedarte, siento que está bien volver a revisar que todo aquello que fuiste y que no te gusta, ya no lo volverás a hacer. Como dijo el mono Rafiki en El Rey León, sí, el pasado puede doler, pero según como lo veo, tienes dos opciones. Puedes huir de él o aprender de él. Y yo siento que aprender es mucho mejor. Entonces, volviendo al tema inicial, ¿por qué la dispersión? ¿Cuál es la explicación para esta dispersión? Creo que en mi caso es porque estoy plenamente consciente del potencial olvido en que esta información y estas historias se convertirán en algún momento, tanto para ti como para mí. Y hablando de muchas cosas a la vez y condensando toda esta información y uniéndolas de formas extrañas y un tanto descabelladas, será cuestión de que cuando ya hayan pasado muchos años y vuelva a recordar algo de esto, cualquier parte, la más mínima, mi cerebro podrá unirlo automáticamente a las otras historias contadas. La dispersión puede funcionar como un método para recordar más, o quizás simplemente para olvidar menos. Gracias por escucharme hablar sobre la dispersión, los recuerdos olvidados de la infancia, a Andrés Caicedo, la narrativa de nuestro cerebro, sobre nuestra capacidad para organizar la historia de nuestras vidas y, una vez más, de un antídoto para el olvido. Esto ha sido Las partículas elementales, un podcast para conocer historias de libros, mangas, películas o reales, pero que puedan compartirte el alma. Yo soy tu conductor Andrés Sillo Valverde y no me queda más que decirte que hasta la próxima.